Damas y caballeros, Los Ángeles está de fiesta, porque el público pidió algo nuevo, único y original. Nace en Los Ángeles, California, un festival que hará historia. Recuperando nuestra música con valores, uniendo familias con amor y alegría, llegando hasta tu corazón a través de la música. Festival Oti USA, comenzamos. Festival Oti USA Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Bañuelos y seguimos de fiesta, seguimos aquí en Festival Oti USA. Recuerden que Festival Oti USA es una organización de talentos independientes y su nombre lo dice. Y hoy tenemos de invitado a Rafael Velázquez. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Pati. Bien, gracias por aquí. Contento. ¿Contento? ¿Cómo te sientes? Ya estamos a unos pasos. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz, muy contento por la oportunidad que se está llevando a cabo. Es un sueño que yo siempre he tenido desde muy chico. Y pues, me siento muy feliz porque voy a participar este jueves en el Festival Oti. ¡Qué padre! Gracias. Y le agradezco también a mis amigos, a mis amigas, a mis familiares por el apoyo que me han estado haciendo. Bueno, y platícanos, ¿quién es Rafael Velázquez? ¿Quién es? ¿De dónde vienes? Dime, platícanos un poquito. Rafael Velázquez es una persona que siempre le ha gustado la música desde muy pequeño, desde cuando yo estaba en la primaria. Solo a mí me ponían a cantar el Día de la Madre, el 15 de septiembre. Y desde ahí he tenido esa inspiración en la música. Llegué aquí a este país y grabé dos discos religiosos. Uno que se llama Andando de tu mano y el otro Tú eres mi guía. Y después grabé otro y estamos trabajando en él. Bueno, y me imagino que tú, ¿vas a participar como cantautor, intérprete, como realista? ¿Cómo entras tú a Festival Oti? Voy a participar como cantautor. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, me imagino que tú en este caso como cantautor, ¿en alguien te inspiras? Me imagino que has de tener un artista que tú lo has de admirar. ¿Quién es ese artista? La verdad, mi ídolo favorito es Marco Antonio Solís. ¡Wow! Bueno, ¿y por qué? Porque la música de él me gusta y siento que cuando yo canto me inspira. Te inspiras él. Bueno, ¿y qué dice tu familia? ¿Qué dice que estás en esto? La verdad, me siento muy feliz porque ellos me han estado apoyando, principalmente mi mamá. Ella es la que siempre me ha estado apoyando y en las presentaciones que he tenido yo aquí en California, siempre ella me ha acompañado con mi papá y pues también mis hermanos me han estado apoyando. Oye, ¿y si pudieras agradecer algo en la vida, qué es lo que agradecerías? Pues yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me está dando y porque me está ayudando a desarrollar este talento que yo tengo y que yo siento que sé hacerlo. Y ahora ya estamos a unos pasos de que ya subas al escenario y estés. ¿Cómo te sientes? ¿Te entran nervios o cómo te sientes? Siento mucha emoción conmigo mismo porque sé que voy a dar algo en ese día y espero que también le guste a la gente. Y también estoy disfrutando los ensayos y así como el día de hoy que ensayamos, me gustó mucho. Te gustó. Pues la verdad que nos da muchísimo gusto tener a gente talentosa como tú. Y bueno, eres cantautor que igual pues compones tus canciones, todo tiene, me da muchísimo gusto. Aparte digo, tienes mucho talento, estás muy joven, así que toda una vida por delante tienes. De parte del Ejecutivo y de toda la producción de Festival OTIVSA, te queremos dar la bienvenida. Y pues suerte, yo le digo a todos mucha suerte. Así que nos vemos en la plataforma en unos días por allá. Y muchísimas gracias. Páginas sociales. Es en el Facebook aparezco como Rafael Velázquez. Ahí me pueden buscar y apoyarme. Bueno, pues ya lo dijo, él es Rafael Velázquez y bueno, síganlo en sus páginas. Y yo me despido, mi nombre es Patricia Bañuelos y seguimos aquí en Festival OTIVSA. Los Ángeles está de fiesta. Este 30 de marzo, Festival OTIVSA en Hollywood, California. Festival OTIVSA. Acompáñanos y se parte de uno de los festivales más importantes de la música latina en la Ciudad de Los Ángeles. El festival que va a cambiar la forma de ver y escuchar la música. Festival OTIVSA. Da inicio la primera temporada de Festival OTIVSA. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Tiquetón.com. Llega OTIVSA a televisión porque tú lo pediste. Te esperamos de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Festival OTIVSA. OTIVSA. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo Omar Sánchez Omi desde Orlando, Florida para invitarte al Festival de la OTI. Este 30 de marzo en Los Ángeles, California. No te lo puedes perder. Ahí estaré presente tu amigo Omar Sánchez Omi. Te lo recomiendo. Te veo. Autofin USA. La empresa que te ofrece una forma sencilla de comprar una casa, departamento o local comercial en México. Es momento que materialices el resultado de tu esfuerzo. Obtén la tranquilidad de saber que tus seres queridos tienen un lugar para vivir. El que siempre han soñado. El lugar a donde podrás regresar un día para recuperar todo lo que dejaste. Acércate y descubre una gran opción para hacerte de tu casa en México. Autofin USA. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos el Grupo Cañaveral. Queremos hacerte una cordial invitación si eres músico, cantante, no importa el grupo o el género. Si cuentas con algún video tampoco importa el formato. Inscríbete a la página web que se encuentra aquí abajo de la pantalla. No que te quedes fuera del Festival OTI. ¡Oti, oti, oti! ¡Oti, oti, oti, oti! Cabe en tu cariño Un amor que no he tenido Cual mujer que te he tenido Con el alma mis millones Más resultas como todo Autofin USA Ya regresamos Hola, ¿cómo están? Donde quiera que estén, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Festival OTI USA y mi nombre es Patricia Bañuelos y hoy tenemos a este muchacho súper talentoso. Ya se los voy a presentar y van a saber quién es. Él es José Ernesto, el canario. ¿Cómo estás, José? Ya te había saludado, pero te saludo otra vez. ¿Cómo estás? Aquí andamos, este... pues batallando con la vida. No, está bien. Pues la verdad que, mira, bienvenido. Y la gente que te observa, pues realmente no saben quién es José Ernesto, el canario. Pero vamos a empezar que nos platiques un poco de tu vida porque después sabemos que tienes un regalo para Oti. Pero queremos saber en este caso quién es José Ernesto, el canario y qué hay detrás de ti, de tu persona. Bueno, mi vida personal es diferente, pero mi vida artística viene a raíz de casi 30 años de trayectoria. He estado incursionando con varios grupos como vocalista, he estado componiendo mis melodías, pero para esto, pues, he tenido que alternar con música del montón, como dicen por ahí, ¿verdad? Para poder ir poco a poco a meter mi música. Entonces, este... además mi género es pop grupero. Es lo que yo estoy llevando mi línea, mi carrera en el género pop grupero. ¿Tienes cuántos años ya llevas en este ambiente, en el ambiente musical? Como 30 años. 30 años. ¿Y qué dice tu familia que estás en esto? Bueno, este... pues, me apoyan, me apoyan y hasta la vez, este... me dejan ser, ¿verdad? Dicen, pues, échale ganas hasta que te sientas que tus sueños y tú digan hasta aquí, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo necesito hacer. Y, pues, me he encontrado con gente, pues, positiva y negativa también, pero he aprendido, de lo negativo he aprendido bastante y gracias a Dios, pues, a estas alturas vamos en buen trayecto. Bueno, ¿y cómo fue que tú te enteras del Festival Oti USA? Bueno, puedo decir nombres. ¡Claro! Verdad, yo me había perdido un poquito de Fernando Sánchez, este... pues, ya lo conocía de tiempo que él hacía, este... entrevistas y todo eso. Nada más que él me procuró y me dijo, tenemos un proyecto, me dice, tenemos, va a pasar esto, ¿y dónde estabas? Y, entonces, este... pues, ya había estado trabajando con grupos, entonces se prestó a la oportunidad, pues, esa de... de que me presentara aquí con ustedes y aquí estamos. Bueno, y entonces, ahora que estás dentro del Festival Oti USA, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes tú? Me siento, este... me siento bien. También en México hubo... 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 posibilidades de... de trabajar con gentes también positivas y a la vez, pues, como todo, ¿verdad? Siempre tienes que... que darle lugar a ciertas personas y todo y... y convivir con ciertas personas que... que realmente nomás te usan, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, es parte del show, como dicen por ahí. Sí, así es parte del show. Ahora, este... pues, me siento muy honrado de estar en este evento porque... porque veo mucho talento también y... 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 me mueve a... 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 a sacar lo mío, lo que yo soy. Por eso. Bueno, y, bueno, tú estás en Festival Oti USA y ¿cómo estás entrando tú? ¿Cómo intérprete o, en este caso, cómo entras tú? Bueno, soy... soy... más que todo cantautor. Tengo mis temas. Entonces, este... la intención es... 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 es a promover... eh... lo que... humildemente este servidor... a... compone. Entonces, a... pues, he tenido aceptación de las gentes que... que me apoyan también, me impulsan, dicen... pues, tus canciones están bonitas, tienen sentido, échale ganas. Entonces, todo eso me motiva, pues, te digo... me... 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 Mi coraje de Leo, soy Leo y... ahí estoy entrado. Bueno, y también nosotros sabemos que tienes una canción, de hecho, pues, creo que la hiciste tú, que es un regalo para Oti USA. Y nos gustaría que nos cantaras un pedacito de esa canción, bueno, que... que tú hiciste, para que la gente la escuche. Ok. Y que... y que... y... pero antes que nada, ¿cómo fue que tú realmente haces esa canción? ¿Y de dónde te nace? Bueno, esta canción, este... pues, a... yo miraba el Festival de México, que andaba en este... en la Oti allá, ¿verdad? John Sebastian, lo que lo tuve de frente a frente, ahí el disco Musar, y... platicando así con la gente. Entonces, dije yo... es un evento masivo, digo yo, que... que a la gente le llama la atención. Entonces, pues, ¿por qué no? Si hay una canción que... que dice de la humanidad, es una canción que dice de la niñez, ¿por qué no va a ser una canción que... que se refiera a lo que está pasando en un festival también, ¿verdad? Porque es motivo para todos los concursantes, también darle a entender a la gente que... que no es fácil estar ahí, que tienes que pasar varias pruebas, ¿verdad? Entonces, llega ese momento en que tú dices, bueno, soy o no soy el que va a estar ahí, depende de los jueces que me digan, ¿verdad? Entonces, todo eso me motivó a... a componer esa canción. Bueno, pues, nos gustaría escucharte, José. Así que, bueno... Hay lo que se pueda, porque... No, 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 tú, tú dale, vamos, aquí estamos. Yo sé bien, este... bueno, toco mi guitarra, pero cuando hago mis canciones, nomás... Pues vamos a escucharte. La gente aplaudió, la gente aplaudió, cuando alguien ganó, cuando alguien ganó. Y el premio más bello, fue sentir aquello, que hoy siento yo. Todos nacemos para competir, y en esta vida se debe sufrir. Siempre habrá alguien que gane, y eso hay que aplaudir. Viene y se va, la oportunidad, triunfos, aplausos y derrotas, es un festival. La inspiración de escribir estos versos, la tiene un compositor. Y si es un poeta, y está enamorado, será un mensaje de amor. Un festival de color y alegría, es lo que estoy viendo yo. Viene y se va, la oportunidad, triunfos, aplausos y derrotas, es un festival. La gente aplaudió, pues la música está. Con quien interprete, los temas que pueden, lograr un lugar. La gente aplaudió, cuando alguien ganó, y el premio más bello, fue sentir aquello, que hoy siento yo. Todos nacemos para competir, y en esta vida se debe sufrir. Siempre habrá alguien que gane, y eso hay que aplaudir. Viene y se va, la oportunidad, triunfos, aplausos y derrotas, es un festival. Viene y se va, la oportunidad, triunfos, aplausos y derrotas, es un festival. ¡Bravo! ¡Ay, muy padre! ¡Está muy bonita tu canción! Muy amable, gracias, gracias, gracias. Oye, ¿cuándo hiciste esa canción, recuerdas cómo fue? Que se te vino eso y dijiste eso, ok, quiero que esta canción diga esto. ¿Recuerdas? Bueno, este, todo es por falta, por experiencias que uno va viviendo. Entonces, como yo, pues, conozco otros compositores también que se medio desaniman porque no hay quien cante sus canciones, otras gentes que tienen canciones y quieren cantarlas y no pueden. Entonces, esa es una lucha, esto es algo que va en el corazón y nos lastima en ocasiones de que queremos proyectar lo que realmente traemos en el corazón. ¿Verdad? Que quieren, mira, yo hice esto, mira, échame la mano, apóyame. Pero muchas veces, este, pues, hay compositores que, pues, son egoístas en veces, pues, y yo, y yo, y yo, y yo, si no puedes, amigo, hay gente que puede hacerlo y ayudarlo, ¿verdad? Entonces, estamos para eso, para ayudar. Entonces, yo me hice, pues, de la calle prácticamente. Fui a la escuela como, como tres, cuatro meses, nomás a vocalizar, pero más que todo me concentré en lo mío, pues, y de ahí salió la canción, dije yo, de la lucha que estamos pasando y todo, y veo los eventos y digo yo, caray, una canción que se refiera a todo eso para que la gente se dé cuenta realmente todo el sufrimiento que los cantantes, que los compositores tenemos que pasar. Así es. ¿Y qué opinas de que OTOSI, pues, es una organización que lo que intenta es recuperar toda esa música con valores? ¿Qué piensas tú, José? Bueno, los felicito, primeramente, porque, este, pues, nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de difundir el arte que traemos, ¿verdad?, de nuestros ancestros, pues, a lo mejor, y no tuvieron la oportunidad que nos están dando ahora. Entonces, me da gusto, pues, y siento, siento que hay mucha gente con talento. Los Ángeles está de fiesta. Este 30 de marzo, Festival OTUSA en Hollywood, California. Festival OTUSA. Acompáñanos y se parte de uno de los festivales más importantes de la música latina en la ciudad de Los Ángeles. El festival que va a cambiar la forma de ver y escuchar la música. Festival OTUSA. Da inicio la primera temporada de Festival OTUSA. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Tiquetón.com. Llega OTUSA a televisión porque tú lo pediste. Te esperamos de lunes a viernes de 8 o 9 de la noche. Festival OTUSA. OTUSA. Zapatería Montañés cuenta con un gran surtido de botas de las mejores marcas en piel original de avestruz, cocodrilo y mantarraya para adultos y niños, huaraches para damas y caballeros, trajes norteños, cinturones, hebillas, carteras y tejanas traídas desde León, Guanajuato. Visítanos en el 4305 Sur Broadway Street en Los Ángeles, California. Zapatería Montañés, donde se visten los artistas. Calidad y variedad a los mejores precios. 323-289-1870. Zapatería Montañés. Ya regresamos. Y veo que se siente la vibra, el ambiente, las ganas de salir adelante, ¿verdad? Entonces es bonito y eso se transmite. Le llega a uno y quiere transmitirlo igual. Es una cadena. Así es. Pues a nosotros nos da mucho gusto que nos hayas regalado esta hermosa canción para todos. De verdad, muchísimas gracias. De parte OT USA. Gracias. Pues gracias por concedernos la entrevista. Y algo que quieras agregar, porque seguro la gente te va a estar observando. Muy amables. Gracias. Gracias, pues a cada quien tiene sus seguidores. Cada quien tiene su gente que lo apoya, ¿verdad? Bien o mal, pero como dice la canción, que gane el mejor y hay que aplaudirle. Que ese es el mérito mayor que va a sentir esa persona que gane. Entonces, pues estoy en la misma competencia diciendo, adelante muchachos. Dios, el que venga, el que sea, que le eche los kilos y nos represente bien a todos para que estemos orgullosos de lo que estamos haciendo y prácticamente es una enseñanza más de la vida. Así es. Así que dice, no importa. No, ahora sí que la cosa es, ahora sí que tan solo estar, ¿no? El llegar. El llegar. Ya con eso. Exactamente. Así que pues yo te doy de verdad las mil gracias y de parte, te lo repito, de toda la organización, muchas gracias por darnos este hermoso regalo, José. Gracias, linda. Así, a todos ustedes, pues también les agradezco pues que se hayan fijado en mi humilde canción también, porque este, pues de esta van a salir más. Entonces, todo es motivo, pues cuando hay motivo para hacer las cosas y es apoyado, pues viene, viene, viene más cosas de uno. Entonces, dice, di esto, puedo dar más y más y más y ya somos plural. Cada persona que recibe algo, quiere aportar más de lo que es, porque entra en confianza, de verdad, le entra ese ánimo de seguir adelante. Claro, no estoy tan mal, entonces, dice, pues adelante, ¿verdad? Adelante, OT USA, adelante todos los concursos que vengan, porque de ahí pues nos vamos haciendo más profesionales cada vez. Así es, pues muy bien dicho y de verdad, nuevamente gracias. Así que no me despido, mi nombre es Patricia Bañuelos y seguimos aquí en Festival OT USA. Festival OT USA FESTIVAL OT USA FESTIVAL OT USA FESTIVAL OT USA